En esta noche te tengo Me das tu voz y tu alma Tus ojos, una luz del corazón Pero mi amor, ver mañana En este dulce momento Yo te diré lo que siento Tus labios me enseñaron a besar Pero mi amor, ver mañana Tú me dirás callado Que tu cariño es para mí Y tú me habrás amado Esperar y pensar en ti En esta noche te tengo Me das tu voz y tienes Una luz del corazón Pero mi amor, ver mañana Pero mi amor, ver mañana Pero mi amor, ver mañana Me das tu voz y tienes Me das tu voz y tienes